¡Buenas tardes! Mi nombre es Blanquita, les voy a enseñar 100 maneras de cocinar pollo. El día de hoy vamos a cocinar pollo en su jugo. Los ingredientes aparecen en la descripción del video, pero de cualquier manera vamos a checar los ingredientes. Necesitamos dos pechugas de pollo grandes partidas en cubos, un cuarto de tocino partido en cuadros pequeños, un cuarto de frijoles ya cocidos, un kilo de tomate verde, una cebolla en trozos y como dos cucharaditas de cebolla picada, dos ajos quitándole lo de en medio, un chile serrano grande, medio ramo de cilantro, aceite el necesario y consomé de pollo en polvo el necesario. Entonces vamos a ponerle aceite a nuestra olla. Bueno, ya que está caliente el aceite, vamos a poner primero que nada el cocino. para que se fría bien. Bueno, ahorita que vemos que el tocino ya se está dorando un poquito, lo hacemos a un lado y vamos a ponerle el pollo. Ahora, mientras el pollo se dora bien, voy a preparar la salsa. Voy a acercar la licuadora. En la licuadora vamos a poner los tomates, voy a poner mi hija de acá porque me estoy quemando. voy a poner un poco de agua, para que se muela bien. Bueno, ahorita que ya licuamos el tomate, le vamos a echar la cebolla, el ajo y el chile, cebolla, ajo y chile. y también le vamos a poner el cilantro. y... una cucharada de consomé de pollo en polvo. Ahora, a nuestro pollo, lo voy a poner para allá para que lo vean. Como ven, ya está, pero le vamos a poner aquí mismo la poquita de cebolla. La dejamos que se incorpore bien para que le dé el sabor y vamos a hacer, a poner hacia un lado el pollo, para poner nuestra mezcla de tomate. Qué bonito color, ¿verdad? Y lo mezclamos. Lo vamos a dejar ahí unos 5 minutitos, a que se cocine muy bien. Bueno, como ven, ya cambió de color nuestra tarcita. Y le vamos a integrar el cuarto de frijoles ya cocidos. Y lo vamos a menear. Nos esperamos ya nada más unos 3 minutitos, a que se incorpore todo el sabor. Ya está todo bien incorporado, entonces ya quedó listo. Vamos a servirnos para probar. Voy a apagarle al alumbre y vamos a probarlo. Bueno, esto se puede, se le puede poner un aguacatito, si gustan más cebollita y más cilantro, para probar. Vamos a probar. Está un poco caliente. Está muy sabroso. y le voy a probar, cosas muy diferentes, está muy sabroso, suscríbanse, es gratis, compartanlo con sus amigos, denle like, espero que les guste, hasta la próxima.